España y Catalanx fue una respuesta sana del constitucionalismo, de la defensa de España, tras ver cómo Artur Mas había utilizado el 11 de septiembre de 2012 para tergiversar toda la historia, para tergiversar las quejas que habían por recortes, para tergiversar absolutamente todo lo que podía manejar, haciendo acopio a un favor suyo del movimiento de la gente y de la sociedad en favor del separatismo. En un momento determinado decidimos que no se podía utilizar a la gente, no se podía utilizar a un montón de gente que había sido absolutamente abducida, que había sido mentalizada, que había sido adoctrinada, para algo que va contra natura, que es contra los intereses de los catalanes. Por lo tanto, teníamos que defender las posturas y que se creó España y Catalanx en el 2012. Originalmente España y Catalanx fueron un grupo de 10-12 personas que se articularon a través de las redes sociales. Decidieron que había que dar un paso adelante, generar esa entidad y poner en marcha una alternativa que hoy, después de una serie de años, sigue siendo viva y sigue siendo uno de los estandartes principales en la defensa sin complejos de la unidad de España. España y Catalanx solo tiene un requisito, solo tiene en sus principios el defender de manera absolutamente transversal, independientemente de la ideología de las personas que forman la entidad, ya sean de derechas, sean de izquierdas, el defender justamente eso, defender que España es una nación, es la única nación por la que tenemos que de alguna manera luchar y que es la que nos une a todos. Independientemente de si eres de una comunidad o de otra, si resides en una provincia u otra, si estás en Cataluña tienes la obligación de sentirte catalán, pero sobre todo defender la unidad de España que es la que nos une a todos. En 2013 fue un año interesante porque hacíamos unas reuniones en una vieja sede de la Cervantina, la calle, venía a Madrid, por ahí estaba. Sí, parece que sí que estaba por ahí. Era interesante porque yo me pegaba unas excursiones tremendas para ir a esas reuniones y realmente era una sensación de que estabas en tu salsa. O sea, siempre hay que defender que te tienes que rodear de la gente que de alguna manera se parece a ti. Entonces en un momento determinado me di cuenta de que yo estaba en mi salsa. Me di cuenta de que estaba rodeado de gente que opinaban, que pensaban y que defendían lo mismo que defendía yo. Supongo que debían de pensar que tenía una cierta valía y empecé siendo secretario general o algo así, vicepresidente. Bueno, sigo siendo vicepresidente y lo que toqué. Porque yo no he estado nunca movilizado en ese sentido, pero sí que he sido una persona que cada 12 de octubre, desde que tenía pocos años, celebraba el día de la fiesta nacional de España. Entonces, quieras o no, vas rodeándote de gente que conoce el ambiente y al final, de mano del presidente original de la entidad, pues recuerdo que empecé a moverme en el asunto y aquí estamos. Cuando hay personas como yo que ondeaba la bandera de España desde su balcón conviviendo en casa con mis padres, toda la vida he tenido yo mi bandera, esto ya te preocupas tú de buscar a la gente que realmente piensa como tú. Y yo recuerdo que había celebraciones en la plaza de Sanz, me suena a mí, o delante de la estación de Sanz, o sea, siempre había alguna celebración. Y nunca se me olvidará una en la que, defendiendo a la Policía Nacional, nos perseguía a la Policía Nacional, no sabía, nunca lo he entendido. Tengo ese shock mental de defender a las fuerzas y seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, y ya no recuerdo la circunstancia, pero recuerdo que iba corriendo y digo, pero ¿qué hago yo corriendo justamente detrás de los que estoy defendiendo? Delante de los que estoy defendiendo. Pero bueno, yo el sentimiento, como todos los que formamos parte de la entidad, el sentimiento patriótico, el sentimiento de que somos españoles y que tenemos que defender a la nación que nos une, yo creo que lo tenemos absolutamente metido en nuestro ADN y estamos absolutamente convencidos y somos, como siempre decimos, la gente que de forma desacomplejada defiende la unidad. Siempre digo que yo soy un ejemplar extraño. Y voy a explicarme. Yo, mi padre es castellano, mi madre es gallega, y por lo tanto, en esta sociedad en la que estamos rodeados de mentiras y de desgiversación, y hay una cosa que se llama TV3 que se pone en la tele, aparte que en la escuela te pueden comer el cerebro, pues sería candidato perfectamente a ser hoy un rufián de turno, un independentista de turno o una persona que se avergüenza de sus raíces. Pero yo no. Yo he salido absolutamente con la coherencia que tiene, el sentir, el orgullo de tener un padre castellano, el tener una madre gallega. Yo ser catalán, porque decidieron venir aquí, podría ser rasco si mi padre hubiera decidido irse, o podría ser madrileño. Pero bueno, soy catalán, tengo que defender a Cataluña, porque yo he nacido aquí, pero nunca me voy a avergonzar, en ningún momento me voy a avergonzar, de la condición de mis padres, que son gallego y castellana, al revés, gallega y castellano, y por lo tanto su DNI español es el mismo que el mío, y va a ser así. Seguir siendo siempre así, porque yo tengo el compromiso de luchar por ello hasta que la última gota de sangre. Es importante el detalle de sentirse catalán teniendo tus padres de fuera de Cataluña. Es muy importante, porque ser catalán es la mejor condición para lograr ser español. Y por lo tanto mi madre gallega es española, mi padre castellano es español, es lo que nos une, es lo que tenemos que defender, y ha tenido un hijo que está absolutamente comprometido con esa causa. Me llamo Cristina, y estoy en España, España y catalán desde los comienzos, desde antes del 2012. Bueno, yo conocí por mediación de las redes sociales, conocí a Manuel Parra. Un día hizo una reunión y me presenté a él, y desde entonces yo acudí a todas las reuniones que Manuel Parra hacía, como por ejemplo Javier ha dicho, en la Cervantina. Y entonces cada sábado nos reuníamos allí en la Cervantina, y comentábamos los problemas que nosotros teníamos. Mira, yo te voy a decir una cosa, mi padre era catalán y mi madre era inglesa, y a mí ya me viene de familia. Mi hermano ha sido diputado del Parlamento catalán, y entonces antes no me importaba tanto, pero desde que yo empecé con el grupo de españoles y catalanes, cada vez me ha ido implicando más, más y más. Yo, por ejemplo, estuve en la Plaza de Cataluña el año 12, y estaba lloviendo, y yo allí aguantando como miles de gentes que estábamos en la Plaza de Cataluña. Porque eso lo llevo dentro de mí. Yo soy catalana y soy española, pero a mí me tira mucho lo español. Me llamo María, soy miembro de España y catalanes, y llevo yendo a las manifestaciones desde el 2012. Me introduje en la asociación a través de Manuel Parra, que me puso en contacto con ellos, y bueno, llevo muy poco, llevo un año y dos meses. Bueno, a mí me viene el patriotismo, creo que, de vivir 12 años fuera de España, echando de menos a mi país. He estado 12 años viviendo en Bélgica, y bueno, mi padre también echaba de menos a su tierra, y con 12 años nos volvimos a Barcelona. Y bueno, no ha habido problema hasta el 2012, ¿no? Creo que empezó todo... Sí, me puse en contacto con Manuel Parra. Sí, porque a través de las manifestaciones fui conociendo a gente, que estaba también en la asociación. Conocí a Maricarmen, que hoy no está aquí, y bueno, y hasta hoy. Me sentía mal, porque lo que quiero es que España, a Cataluña no se separe de España, entonces he estado luchando desde el 2012, apoyando manifestaciones, y para que esto no suceda. Hola, soy Eva. Yo he sido concejal por el Partido Popular en Cerrelló, pues una población que está actualmente, y hace mucho tiempo que está minada por el independentismo, y ha sido muy duro ser allí concejal, con todo lo que conlleva de amenazas, de pintadas, de destrozarte el coche... Y entonces, yo ya me daba cuenta que a nivel político defender todo lo que estaba pasando pues no se estaba haciéndome de la manera adecuada. Pero tampoco encontraba el canal como para poder ayudar, que esto fuera mejor. De hecho, mi padre era presidente en Barcelona, en un Ateneo, Ateneo Cultural Catalonia. Mi padre es nacido aquí, pero sus orígenes son de Andalucía. Siempre ha sido mi padre de carácter español, y de defender España. Y un día me sorprendió, porque me dijo que, bueno, pues que a lo mejor el independentismo tenía cierto carácter a defender. Me sorprendió. Y luego, por lo que vi, deduje, que es que el Ateneo que mi padre presidía, si no tenía el beneplácito del presidente a favor del independentismo, no recibía las subvenciones. De hecho, en la entrada del Ateneo había por obligación que poner la fotografía de Artur Mas. Ya me quedé totalmente descolocada. Yo veía que a nivel político eso, pues no había ninguna manera de llegar, porque la política actual no estaba llegando al núcleo del problema. Y por casualidad, un día, me encontré en Plaza Cataluña una carpa de España y Cataluña. Recuerdo que iba con mis dos hijas. Y hablé con Manuel, me encontré con Manuel, Manuel Madonado también estaba. Y entonces fue como si me dijera, esto, esto es lo que yo veo como una ayuda para lo que yo estoy necesitando, porque es el problema que estoy viendo. A nivel político no podemos, o no se está haciendo, lo que yo creo que se debería de hacer. Y quizás estando con España y Cataluña, pues sí que se puede llegar a ayudar, un poco a donde queremos llegar, a defendernos esa nación, a defender lo que somos. Y a partir de ahí, pues empecé con ellos. No hace mucho, te hablo de un año y medio o dos años. En Concejal, pues fui 2004-2008. Desde un principio, el hecho de estar en el PP, lo fundé yo, en Cerbello, porque no existía. Pero había mucha gente del partido, pero todo el mundo tenía miedo. Es que existe realmente el miedo. Miedo a que tenga un comercio y que no me entran a comprarme. Miedo del que dirán. Porque claro, se está creando un clima de que no puedes decir realmente lo que piensas. Y yo pues me decidí a hacerlo. ¿Qué pasa? Pues que me tuve que enfrentar a pintadas en mi casa, con la Diana, con la Diana, me ponía facha, muerte, pinchadas en las ruedas de los coches, el coche destrozado un par de veces, con la denuncia a la policía, y la policía a decirte, sabemos quiénes son, pero mejor no hacer nada. Entonces, claro, te encuentras en una situación que tampoco encuentras mucho apoyo a nivel del partido. Yo respeto a mi partido, sus directrices, pero sí es cierto que te encuentras solo. Porque eres tú quien está allí. Tú eres tú quien está viviéndolo. Y es muy duro. Estuve de concejal cuatro años, luego seguí allí cinco años más, hasta que vine a Barcelona. Porque eso es una... Están los que dan la cara, los que se deciden a dar la cara y los que no la dan por miedo. Y que están atrás, que no quieren ir a las reuniones, que no me vean que vengo. Claro, allá hay mucha gente. Es que hay mucha gente, pero mucha gente con miedo. Y hay gente que te dice, por favor, estoy contigo, dime qué necesitas, pero no me llames, porque no voy a ir a la reunión, porque me dan miedo que me vean contigo. Si vas por la calle, no me saludes. Tal cual, o sea, es muy duro, pero es que eso es vivirlo. Y no te hablo del País Vasco, que parece más radical, es que aquí también se está viviendo. Y por eso, vengo a España y a Catalans y pensé, pues que es lo que le falta de valentía, porque hay que decirlo, la valentía a la política, la valentía que tienen asociaciones en España y a Catalans. Yo de joven también lo he vivido, porque mi hermano había sido diputado del Parlamento Catalán por el PP también, junto con el Jordi Fernández y el Aleix Vidal Cuadras. Y había tenido muchos problemas. Y debido a que eso que yo lo he vivido en mi casa, me ha hecho, como dijéramos, coger un relevo que él lo dejó y entonces a mí es como si yo lo llevase en la sangre, porque cuando conocía a Manuel Parra o conocía esta asociación, es como si lo tuviese en la sangre, querer luchar contra todo eso que yo lo había vivido. Cuando volví de Madrid una de las necesidades que tenía que poner en marcha era de alguna manera colaborar en algo que cuando me fui existía, pero cuando volví era todavía más radical. Estamos hablando del 2007 y fue cuando conocí un poquito ya todo el mundillo este y antes de entrar en España y Catalans me dejé tentar por la política porque formé parte del Partido de Ciudadanos durante un año más o menos. Llegué a ser candidato a Mollet en el 2007. Al final ese partido pues bueno decidí que el mundillo que realmente me motivaba era el mundillo del asociacionismo el que me conoce sabe que yo estoy siempre hablando de el asociacionismo constitucionalista lo llevo dentro creo que es la gente de forma transversal independientemente del partido que voten o que se sienten que tienen que decir hasta aquí hemos llegado y lo tenemos que hacer las entidades sociales de las asociaciones entonces dejé Ciudadanos y me pasé digamos después de un tiempo a este mundillo y la siguiente tentativa porque he dicho antes que ha habido dos aleadas ha sido hace poco en las últimas municipales pues que a petición de Josep Bou que era el candidato a la alcaldía de Barcelona por el Partido Popular pues en una candidatura que era con un peso específico muy alto de las entidades sociales que quería hacer una candidatura en la que estuvieran integradas por la mayoría de entidades dio un protagonismo especial a España y Catanás y yo era el candidato más alto en la lista en el número 4 después de propio Josep Bou y dos personas del partido pues bueno hubo la deferencia de poner a España y Catanás en ese número 4 y más personas que estamos que formamos parte de la Junta de España y Catanás también dimos cobertura a esa candidatura en la que sin ser afiliados al partido la mayoría yo no lo soy no lo he sido nunca pues sí que dábamos apoyo a Josep Bou porque es una persona que se ha comprometido con el tema y bueno y el partido popular es el que ha dado cobijo a nuestra forma de entender de una manera más sensata y hemos apoyado esa candidatura después de esa tentativa pues hemos dejado yo sigo de alguna forma interesado en la política pero no de forma activa sigo en mi mundillo asociacionista que es el que realmente me motiva es el que